El Levante se impuso por 4 a 1 al Rayo Vallecano en la 36ª jornada de la Liga Santander y se acerca la permanencia, hunde al conjunto madrileño, este era el 1 a 0 de campaña en el 13. El penalti que le hacen a Morales y que el comandante no transformaría en gol porque lo evitaría el guardameta Alberto García y por lo tanto no podría subir en el marcador el 2 a 0 que sí subiría al filo del descanso. Remate de cabeza de Bezo, primer gol a balón parado y del córner que anotaría el Levante en este partido, recortaría distancias en la segunda mitad Álvaro García con este remate con su pierna derecha para poner el 2 a 1. Se llevaría la roja en barba en la recta final del encuentro, tendría tiempo todavía el Levante de marcar el 3 a 1, lo haría a balón parado Jason a 4 minutos para el final y la última acción del encuentro, Vardy con suspense porque lo invalidaría el árbitro pero lo concedería el VAR porque no hay fuera de juego y el Macedonio que pondría el que ya sería definitivo, 4 a 1, gran triunfo del Levante que se acerca a la salvación en el Ciudad de Valencia, Levante 4 rayo 1.